¡Boo! ¡Hola Blindos! Bienvenidos al día número 2 del evento Alfa Romeo C8 Bueno señores, aquí tenemos una pequeña polémica en cuanto a la prueba de farmeo Tenemos 3 pruebas que son bastante buenas en donde podemos sacar hasta 3.000 créditos de evento y un poquitín más Ya les voy a indicar cuáles son las mejores A ver, Ibi, nada mal, que nos iba a decir que esa cosa podría volar, la verdad corre bastante bien Sigue así, claro que vamos a seguir así Vale señores, las pruebas para farmeo que son buenas, donde nos dan 3.000 y un poquito más de 3.000 créditos de evento Son las pruebas 1, las pruebas 2 y la prueba 4 Pero entonces, nos podríamos quedar las personas que aún no han culminado el día 1 O que apenas están empezando el día 1 pueden quedarse farmeando todavía este día, esta prueba La prueba número 5 donde no van a tener 4.000 créditos de evento en adelante Lo máximo que yo tuve acá fueron 4.950 créditos, 53 más o menos, casi 5.000 Entonces es súper buena, se pueden quedar aquí farmeando durante un tiempo más Y faltando unas 6 horas, 7 horas para que se dé apertura el tercer día Culminan este día y culminan este Y van a recolectar mucho más crédito de lo que yo voy a hacer Así que, bueno señores, sin más charla, yo sí voy a demostrarles aquí el crédito que se va a sacar Voy a jugarles papirris, esta pruebita, esta pruebita, esta pruebita Y me voy a quedar en la número 4, tengo 4 etiquetas porque farmeé bastante en la anterior Así que, bueno señores, muy atentos, recuerden realizar sus tareas diarias Que es súper importante, recolectar crédito de, perdón, lingotes de oro La forma más fácil y gratuita para conseguir lingotes de oro Sus tareas diarias, 36 lingotes de oro diario Lo más recomendable es que hagan 32, no hagan la opción O la que dice compra piezas en el mercado negro No hagan esa parte Pueden recolectar fácilmente 32 Y les va a servir muchísimo para el transcurso del evento En caso de lo que necesiten Así que vale 4 zonas de nitro Traten de realizar la mayor cantidad de derrape y rebufo Que es posicionarnos detrás de nuestro contrincante Vale señores No sé si que armen la 1 porque la 1 se ve bastante bien Vale, igual voy a tomar todas las zonas de nitro por si se me dan ataques Aunque creo, creo papirris, creo que me va a quedar en la 1 mejor La 1 tiene bastante, bastante camino Es muy buena pista Papi lindos, creo que la 1 es la mejor Vea, la pista es larguísima Si me saco más de 3K Maravilloso Vea, full derrape, full derrape detrás de mi contrincante Vale, vamos a ver cuánto nos da esta, papi lindos A ver, a ver, a ver Si son más de 3K Me quedo Definitivamente me quedaría en esta La pista es bastante amplia Bastante larga Vale 3.555 Nada, pero nada mal Señores Dicho por mí Tenemos 3 pruebas de farmeo 1, 2 y 4 La prueba 1, la prueba 2 y la prueba 4 Son excelentes para farmear Hasta el momento Les recomiendo esta La número 1 Que sacamos más de 3.000K Más de 3.000 créditos de evento 3K, perdón 3.000K Ya estábamos hablando de cifras mayores, papi Creo que me puedo sacar hasta 4.000 No mejoren el auto, señores No mejoren el auto Porque esto aumenta obviamente las posibilidades Para ganar la prueba Entonces en este caso no nos serviría Tenemos que darle duro al farmeo Ojo, ojo porque acabo de hacer menos Porque no voy haciendo rebufo No voy haciendo rebufo a nadie No, papi Uy no, esta carrera me va a ir re mal Porque vean No le estoy haciendo rebufo a nadie Me va a tocar arrancar con nitro Y soltarlo Vean, lo paso, lo paso Es que, papi Esa es la desventaja de mejorar el auto a veces Porque lo rebasas muy fácil Y eso no debe ser así Vale, me saco por lo menos unos 2.000 papirris Unos 2.000 pésima esta prueba La que hice yo no La prueba es buena El malo si yo A ver Cuanto me hice No, nada mal Antes Antes saque mucho más Vale, excelente prueba Creo que si lo hacen mejor que yo Pueden llegar fácilmente a los 4K Vale, vamos, vamos Excelente, excelente Aún no activo nitro Aún no activo nitro Esperen, esperen, esperen Porque es que si activo el nitro ya mismo Los voy a rebasar Vale, vamos bien, vamos bien Me toca ya, me toca ya Vale, ese choque me sirve Ese choque me sirve para reducir la velocidad Vale, lo choco por detrás Excelente No se me alejen papirris No se me alejen señores Vierga Vale, nitro pequeñito Rebufo, le tomo rebufo No, no lo pases 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 Bien, bien, bien Excelente papi Uf, creo que me puedo hacer un buen Un buen, un buen en esta prueba Vamos a ver ¿Cuánto me diste? Creo que me tuve que acercar muchísimo A los 4000 Seguro de eso ¿O no? Vale, vale, vale Excelente Excelente Es más, les voy a tomar una captura Para enviarla al grupo Recuerden que yo tengo un grupo de Whatsapp Donde enviamos información muy, muy buena Incluso toda esa información Yo la quiero de ese grupo Nos ayudamos muchísimo Último tiquete Papelindos Y ya haríamos por culminado Porque tenían poquitos tiquetes ¿No? ¿Cuándo culminar el día número 2? ¿En qué momento? ¿Cuántas horas restantes? Vale Culminen el día número 2 Faltando 6 horas restantes ¿Vale? 6 horas restantes ¿Por qué? Porque deben terminar esta prueba Y las 5 adicionales Porque son 6 en total ¿No? Son 6 en total Entonces Ya saben 6 horas restantes Y culminan Cuando falten 6 horas Para la apertura del día 3 Ahí sí pueden terminar este día Sin problema Y con eso van a tener su tanque Cargadito, cargadito Para el día 3 Para arrancar con todos los poderes Que ya en el día 3 Tenemos pruebas repetibles Entonces va a ser un poco más fácil No necesidad de farmear así Tanto, tanto Perdía No Vamos a poder farmear Recomentar dinero Y además de eso Ganar piezas Porque hay pruebas repetibles Como les mencioné Vale Esta no fue tan buena Malísima Malísima Esta me sacó por lo menos Unos 3 mil no más Muy bien Vale ¿Cuánto me diste? 4.700 Nada mal Perfecto señores Captura de nuevo Y vamos a darle Continuar Farmeen Full Esta prueba Papilindos Recuerden Sé que lo pueden hacer ustedes Ustedes son unos tesos Son unos cracks Unos master Papilindos Ya saben Que si les gustó el video Que es lo que tienen que hacer Dale un bonito like Papirris Eso me ayuda un montón Comentenme Que tal les ha parecido Esto señores Vale Entonces Muy pendientes de esto Ya saben Tareitas diarias Prenden sus tiquetes Programen horas Papirris Para poder Gastar los tiquetes Al máximo Y llevarnos este bonito auto En nuestro garaje No es el mejor Pero papirris La idea es Cedernos todos Y vamos a darle con todas Si tienen alguna duda Papirris No olviden Que está en la cajita De comentarios Donde siempre les doy cariño Así que Papilindos Besito para todos Ya saben que si les gustó el video Un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Muchas gracias por todo su apoyo Y nos vemos En el día Número 3 Chao Chao Chao